El aguante musical es fomentar el estudio musical a todos los muchachos, a todos los muchachos que conforman la resistencia norte y que quieren ingresar a la murga del indigente y que están en la murga del indigente. Yo escogí la música porque me gusta y en parte para mí es una forma de despejarme de las cosas malas que puedan haber en la vida. Para ser parte del aguante musical y de la murga del indigente se necesita demasiadas ganas, demasiado aguante y sobre todo ser hincha del Medellín.